Vamos, ahora, ahora, por fin. Muy buenas a todos amigos, hoy quería hacer este vídeo más que nada por pedir disculpas de que llevo unos días sin subir vídeos, ni subí ninguna marranada de las mías, pero el motivo básicamente, bueno, el motivo son dos básicamente. El primero es que podéis ver que estoy cambiando un poco esto, de hecho todavía está todo patas arriba, y porque, bueno, ya hay quien me ha dicho ¡Ah, un setup! ¡Un setup! ¡Un setup! ¡Una mierda! ¿Cómo voy a hacer un setup? ¿Cómo está la habitación ahora mismo? Bueno, cuando la termine y sepa dónde tengo la cabeza y esas cosas, pues... La cabeza, por cierto, hoy me he levantado, hoy me he levantado que... parezco... que... parezco otra volta con este tupé. Bien, bueno, estoy mirando aquí al monitor, es que tengo el monitor aquí pegado, porque todavía no sé cómo voy a ubicar bien las cosas, ¿no? El creeper me está mirando. Tengo un creeper aquí, aquí, que me está mirando. Bueno, lo que decía, básicamente son dos cosas por las que no subo vídeos. La primera, como habéis visto, es porque tengo todo patas arriba, tengo el teclado aquí, el tocadiscos ahí, la mesa de mezclas arriba del armario. El armario que tenía detrás ha desaparecido, pronto veréis una cama aquí detrás, que es la que le voy a poner a mi sobrino para cuando venga a quedarse y demás, pues... Pues el chaval se queda ahí, en vez de quedarse en la cama cilada que se ha quedado hasta ahora, ¿no? Por un lado eso. Y por otro, no subo vídeos porque todavía no... estamos con la incertidumbre de muchos youtubers de que no sabemos qué va a pasar realmente a partir de hoy. Hoy es 18 de noviembre y no sabemos qué va a pasar. O sea, YouTube ha tirado la gran bomba, así como un poquito decir... Cuidado que vengo y vengo para partiros el ojete hasta... bueno... Lo que subáis me la va a traer sin cuidado porque os voy a dar copyright y os voy a partir el culo. Básicamente ha dicho eso. ¿Por qué digo esto? ¿Podrá sonar muy fuerte? Pues básicamente porque ha tirado la piedra... Quito el polvo del monitor. Ha tirado la piedra, pero no aclara nada. Es que ni siquiera la network, ni siquiera nuestro partner sabe lo que va a pasar realmente. ¿A qué voy a meter en mano? Se oye, se intuye de que van a ir más que nada por el tema de la música. Pero cuando hablan de copyright... Bueno, es que el copyright es todo. Es que incluso igual me tiran a mí este vídeo atrás porque hay un creeper detrás mía. Y resulta que tiene copyright. O el casco de Iron Man. Y ese ahí es un tío... se le funde... Como no es un tío, es un ordenador. Tienen las cosas esas. Es que el sistema lo ha detectado. Muy bien. A mí han llegado vídeos a cogerme de estar hablando delante de cámara. Que por eso me pedí el partner. Bueno, me ofrecieron el partner y por fin me libré de... Vídeos hablando a cámara que me lo habían cancelado porque decían que tenía copyright. Llegué incluso en plan coñita a eliminar la pista de audio totalmente. Con lo cual ya no podían marcar copyright. Y resulta que sí que volvían a marcar copyright. Y parece que mi cara se parece un poquito... Seré George Clooney o algo. Pues que yo no sé. Bueno, en definitiva. Que todavía no hay nada claro. Y no sé si voy a... No sé qué rumbo voy a tomar. Porque ya sabéis que mucho de mi contenido... Me jodería bastante borrar lo que son de los primeros vídeos de más. De allá del 2006, por lo menos. Y son temas míos. Temas compuestos por mí. Y hasta ahora no he marcado copyright. Pero nadie me dice de que... Como van a ir por el tema de la música... Me los puedan marcar. Llego un día un tío con el nabo tieso y diga... Voy a crujirme 40 canales de YouTube y uno es el tuyo. Así, sin más. Entonces estamos totalmente desprotegidos. Y es la pura verdad. La pura... Es como nos sentimos realmente. Porque hasta ahora... La responsabilidad del tema del copyright... Era del creador. Eso está claro. Pero tu partner, tu network, digamos, te protegía un poco en el aspecto de que luchaba un poco por ti. Por decir, oye, es verdad, ese contenido es suyo. Y no tiene copyright YouTube. Ahora no. Ahora señores de YouTube... Van a decir... O sea, su maquinita va a decir... Este vídeo tiene copyright. No me gusta la cara de este tío. Quiero que le cerréis el canal directamente. Y así, sin más, te lo van a cerrar. Bueno, eso en el tema musical. En el tema... De gameplays... Es un poco... Es un poco... A ver cómo lo digo. Es un poco más... Más escabroso. Porque hay gente... Hay compañeros que me dicen... No, tranquilo que eso con el tema de los gameplays... Si no metes música y tal. Muy bien. Yo he llegado a subir gameplays de juegos retro. De hecho, empecé una serie y tuve que aparcarla. Porque en el segundo capítulo ya me tenían hasta el rabo. Hablando, básicamente. De que me marcaban copyright. Estoy aquí. Hasta que encuentren la postura aquí en el nuevo... Esto... Estoy muy raro. Eso. Que en la segunda... En el segundo capítulo de la serie retrojuego. Tuve que... Tuve que cortarlo, básicamente. Porque me marcaban copyright de juegos que... Que de... Del año de María Castaña. O sea, creo que era el Green Bear o algo así. O no, el Golden Axe. De Megadrive. Y me marcaba copyright. O sea, qué puta música... ¿Qué música tiene ese juego? Dios. Si... O sea, no tiene música. Son pitidos ahí sin sentido. Pero... Me marcaban copyright. Y así que tuve que dejarlo. Entonces, un poquitín... Que dice... Joder... Al gameplay no va a afectar. Y yo pensaba... ¿Quién te garantiza que al gameplay no va a afectar? O sea, a lo mejor no afecta hoy. Pero... Si esto le funciona... Mañana pueden fundírsele un plomo y hacer... Gameplay afuera. Y yo pienso que, pues... Hoy por hoy... Sí, hay muchos videologs... Canales buenos de... De videologs... Pero... De bloggers... Que hacen vídeos... Pero... Yo creo que... Por lo menos un 60% de canales de YouTube... Son de gameplays... Y eso se irían a tomar por culo. O sea... Y hablamos de gente muy, muy conocida... Como puede ser... No quiero nombrar... Bueno... ¿Qué coño? Sí, lo digo... Como pueden ser Willy... Como pueden ser... Rubius... Como puede ser... Mangel... Como pueden ser... En fin... De... Josemi... Un montón de gente... Que hace gameplays... Y... ¿Qué pasa con ello? Tendrían que cerrar sus canales... Entonces... O sea... Vamos a ver... Realmente no le sale rentable a YouTube... O sea... Esta gente... Les están dando... Una audiencia... Y unas reproducciones bestiales... Para que ahora YouTube... Decida de que... Bueno... No... Los gameplays... Tienen copyright... Y que os den por culo... Que no vais a subir... Ni un puto juego... Aunque tengan permiso... Ojo, eh... Porque igual tú tienes permiso... Pero tienes que demostrarlo... Y si... Yo... A mí me ha pasado con temas míos... Personales... Que he producido yo... Y que resulta de que... De que YouTube me decía que... Que no tenía derecho a subir ese... Ese tema... Entonces yo decía... Pero vamos a ver... ¿Cómo no voy a tener derecho? Si yo soy el creador... Si eso... Aquí te mando el MP3... Aquí te mando el archivo... Eh... De... Digamos... De los datos del tema... Y aquí te mando el... El... El archivo... De... Eh... Para que veáis el... El archivo de... 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 Para que veáis que lo he hecho yo... Y que incluso todos los samples... Son... Son... Son míos... Personales... Bueno, pues... Lo mismo te lo afectaba... Y lo mismo no... O sea... Se le funde al tío... Y te dice... Estamos analizando... Y el sistema nos dice... De que ese tema tiene copyright... Muy bien... Tócate la pandereta... No sé qué más... Os voy a comentar... Siento... Os pido disculpas... Porque este vídeo lo voy a subir a saco... No... No voy a... No voy a editarlo... No voy a editarlo... Entre otras cosas... Porque habéis visto cómo tengo la edición... No tengo para editar... No tengo puesto el otro monitor... Bueno... Podría editar con un solo monitor... ¿Verdad? Pero... No me apetece... Me apetece terminar de colocar esto... Pero también sentía por otro lado... Que tenía que subir algún vídeo... Dando una explicación... Porque... Muchos de los suscriptores me han dicho... ¿Qué pasa? No subes más vídeos... Entonces me pareció un poco feo... De aparcar ahí... Y estar por lo menos 10 días sin subir vídeos... No... No me parecía... Eh... Posiblemente en el próximo vídeo... No iba a pintar... Pero posiblemente en el próximo vídeo... Veáis esa pared de atrás... Pintada... Porque... La verdad... Esta... Esta habitación es que... Si os digo la verdad... No se pinta... Desde que compramos el piso... No sé si... Podéis ver... Que ahí es... Crecen gremlins... En el... Donde... Ahí en el llamador este de la luz... En el interruptor de la luz... Están creciendo gremlins... No sé si se ve... Es que no puedo acercar mal la cámara... Porque además estoy grabando con la webcam... Esta de los huevos... Eh... Sí... Ahí ha crecido un creeper... Incluso... Con lo cual... Os podéis imaginar... Entonces no se pinta desde que... Compramos el piso... Y... La movida... Es que... Es un color... Es un color... Eh... De un fabricante... Que ahora resulta de que ya no... O sea... Se fue a tomar por culo el fabricante... Y ya no lo hay... Y entonces tendría que cambiar el color de toda la habitación... Y eso sí que no me apetece... Sí que no me apetece... Porque... Porque... Mirad... A ver si os lo puedo mostrar... Mirad como tengo todo... O sea... Es que no es broma... No es broma... Y me estoy dando asco a mí mismo... ¿Eh? ¿Veis? Tengo todo incluso... Tengo... Encima del control... Tengo... Bien... Lo podéis ver, ¿no? No es coña... Señora fregona... Estaba ahí en la puerta también... Eh... Y eso... No es coña de que... De que no subo... Porque no quiera... Si no quiere que... Ya estáis viendo cómo está esto... Entonces... Tampoco me apetecía... Grabar en otra habitación... Porque es donde tengo todo el equipo aquí... No... No... No voy a grabar con una cámara... Después de editarlo... No... No... Eh... Eso... Que me parecía que tenía que daros esta... Esta explicación... De que vierais esto... Y un poquitín... Apalea un poco mi rabieta... De que hoy me levanta un poquitín... Encabronado... Por temas de... Otra... Otra movida... Porque quiero también cambiar la línea... A DSL... Porque... Me la están metiendo doblada... Y no me dan el servicio... Os puedo decir que actualmente... Para subir un vídeo de 8 minutos... Vengo tardando... Casi una hora... O sea... No... No hablo de la edición... O sea... Hablo de... Una vez editado... Le das a subir vídeo... Y... Una hora para subir un vídeo de 8 minutos... Cosa que... Que ya les dije... A... A... A Movistar... Que... Que me parecía... Vamos... Una burrada... Por el precio que me... Me estaban metiendo... Me estaban metiendo... Rondando casi a los 70 euros... Cosa que... Que... Para cagarte... O no... Y... Y... Bueno... Eso... Eh... Espero que os haya gustado el vídeo... Que coño... Eh... Espero que nos haya... Nos haya gustado... El vídeo... Porque gustaros... Puede gustar poco este vídeo... Eh... Y que entendáis esto... Y posiblemente... La semana que viene... Ya miraré... O sea... Veréis que esto ha cambiado un poco... Y ya empezaré otra vez... A subir vídeos... De gameplay... Y todo... Siempre y cuando... Youtube... No me haya cerrado el canal... Por cabroncete... Adiós... So cabronazo... Suscríbete... Que si no al gasto... No dan del comer... No seas cabrón... Dale al like ya... Que si no al gasto... No dan del camar... Suscríbete... Ya puta... ¡Adiós! Gracias.